...del oro, que lamentablemente no se le ha visto quizás destacar en esos asesinatos compartidos, pero sí se le ha visto muy bien en su cadea, que tiene un cadea de 5. Llegué tarde a la... Lo quería abrir, ¿no? Llegué tarde. Sí, no, no se pudo. Más coordinación para la próxima. Camplank, primer baneo inmediatamente y no me hace ninguna extrañeza, porque hasta hoy viene el equipo que le tocó perder con este campeón. Ya lo veíamos haciendo años, recordemos a Keynews con World Club Esports, que a pesar de que Cruzados estaba por ganar la partida, igual generaba diferencias en las últimas peleas por equipo. Es un campeón que dejarlo presente ya es una garantía para el equipo que lo vaya a tomar, porque sabemos el daño que puede llegar a ser tanto en los primeros minutos como en los minutos posteriores. O sea, ni hablar un Camplank, minuto 25, todo el impacto que puede llegar a ser. Tristán, Alucin y Wendt también desaparecen en la partida. Terminan desapareciendo estas opciones en el sector, bueno, dividido claramente. Una talilla que tampoco la veremos. Me gustan mucho más los bloqueos de Mace Gaming, siendo 100% direccionados a campeones que están muy fuertes, al menos para este parche. Y, ¿por qué no? También, bueno, más que para este parche, que la digan, ¿verdad? Porque, bueno, no la hemos visto destacar del todo. El Isin, que también se denegaba, selecciones que ya aparecen en Wukong en primera instancia, mientras que la respuesta termina siendo Diego Bex. Dos selecciones muy sólidas también, tanto para el carro central como para el sector de la jungla, Adrián. Sí, y me hace pensar, ¿no? ¿Qué podría elegir ahora la gente en Movistar Vortex para el carro central? Y, ¿sabes qué? Hay un Wukong, ¿por qué no un Yasuo para responder a Bex? Me parecería que podría ser una... Es una buena opción, es un buen combo, que más encima si sacan... Imagínate, o sea, ya, se vuelven más locos todavía. Sacan una Diana, mandan a Wukong de soporte o algo así, y tienen levantamientos por montón. No. Se vuelven locos, o sea, pueden volverse locos. Pero lo que voy a decir es que me parece una buena instancia para sacar a un campeón como ese, o si no, Galio. Galio también es una buena posibilidad constantemente, pero tendrían que asegurar algo para que la entrada heroica tenga algún efecto real, porque usarla por usarla, por ahí, no es siempre el mejor factor. Lo hemos visto junto con Nocturne, lo hemos visto junto con Camille, y tiene efectos distintos según con quién se juega. Hasta con Jarvan IV en su momento en la apertura. De hecho, estaba... Perdona, estaba a raíz. Asegúranos, Indra, muy bien. Sí, clave, porque también es un campeón que contra Bex no es mala opción para nada, dependiendo claramente de poder esquivar las habilidades específicamente en la definitiva de esta tristóloga. Es que sí, se te abalanza y ahí es muy complicado, pero para que pase eso es otro factor. Estaba revisando también cómo se habían confirmado para el día de hoy, o sea, si iba a salir Sabanetti o no. Y sí, Sabanetti ya estaba confirmado. Un traspapelero ahí que tuvimos nosotros, así que no va a existir un bloqueo menos para Maze. Así que todo bien, van a tener todos los bloqueos respectivos con este cambio que trajo ahora en la parte superior de la escuadra de Maze Gaming. Recordemos que jugó la jungla en la apertura Sabanetti. Sí, también jugó jungla. Es polivalente Sabanetti. Está bueno eso. Sí, me gusta. Hay que ver cómo se maneja ahora en el sector superior. Probablemente exista una selección que sea cercana a eso, como Graves, que también se le ve en la parte superior, en la jungla, ¿por qué no? Garen. Ah, mentira, estoy rompeando. Pero sí podríamos estar viendo una selección quizás por ahí, o sorprendernos con algo distinto, algo de reapuesta también, porque hasta ahora este chico viene a intentar apoyar y aportar lo que quizás Antimagic no le ha costado más. O bueno, responder quizás a una situación donde Antimagic no pudo jugar hoy, desconocemos el cambio todavía. Hay cambios técnicos también que han sucedido. Me fui a estar de cumpleaños. También puede ser. Ha pasado y no hay ningún problema, chicos, hay que entender también esas circunstancias. No estoy diciendo que sea ahora, no tengo idea, la verdad. Hablando de lo que tú decías, de sacar campeones que pueden aparecer tanto en la jungla como en el carril superior, pum, Rumble, fuera. ¡Oh! ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo bajo esa razón. Y me gusta, me gusta. Rumble es un campeón que sí puede tener mucho daño. Además, Sabanetti lo juega muy bien. Es súper molestoso y es bueno. Sí. Eso mismo. Ahora recordé, Sabanetti lo juega muy bien. Es directamente un bloqueo contra Sabanetti, que hasta ahora es una de las nuevas incorporaciones para Maze Gaming. Tuvo tiempo Mox, así que se podía preparar o tuvo algo de horas para poder prepararse, la verdad, contra Maze Gaming, porque como te dije, esto lo habían confirmado desde ayer. Efectivamente, entonces no hay ninguna modificación adicional. Al respecto, falta el último bloqueo de Movistar Optics, que ahí vamos a ver dónde va a recaer definitivamente. Que, bueno, está definido. Al parecer no. Tiraron un baneo. No aparece nada en la pantalla. De momento vamos a ver si finalmente se dio el caso de que no banearon nada. Hay veces que algunos equipos lo hacen. Tienen que banear. Ahí vamos a verlo en cualquier momento en la pantalla. Bueno, puede pasar que no también. Hay algunos equipos que optan por no hacerlo también. ¿Ha pasado? Ah, sí, es verdad. Bueno, a los dos se les ha pasado literalmente el tiempo. No se han dado cuenta. Mira, se les pasó. Confirmamos que se les pasó el tiempo a los muchachos. Mira, pasó nuevamente. Bueno, no necesariamente a Mox, pero sí se dio a estas circunstancias. Un bloqueo que no se dio para Movistar Optics por temas de tiempo solamente. ¿Error o no error? Una pregunta que queda abierta, al menos por ahora. Cuando la selección de Leona es lo que busca Maze Gaming sin dejar como última opción a ese carril o rol de soporte. Como respuesta, veremos la parte superior a Usabanetti, que es la última incorporación. Así que le quieren dar ese confort a este jugador. Brom. Mírala, Brom. No, Jumi no quiero volver a ver a Jumi nunca más. ¿Por qué no? Por la final del MSI. Pero Brom me parece que... Yo hago una insistencia. Desde que Brom fue bufeado, tiene que aparecer más. Y esta es la ocasión. Inquebrantable mejorado. Golpes como se han antes mejorado. Eso claramente puede ser un impacto importante. Pensando en los campeones justamente que tiene en este momento Movistar Optics. El daño que puede llegar a efectuarse. Y también el control de masas que puede venir acompañado de Saiya. Junto con este campeón. Y además con Wukong. Con los golpes sucesivos que puede llegar a hacer cancelando habilidades en sus básicos. Y básicos en sus habilidades. Siento yo que algo puede salir importante en aquel caso. Y ni hablar. Tiene habilidades al frente. Que lo habíamos mencionado. Por ahí podrían ser un Yasuo. Y si mejor un Brom. Y este es el caso. Aparece un Brom. Un Brom que va a mitigar daño. Bueno, recordemos no solamente el disparo de tiros certeros. Sino que también en la misma definitiva de la tristóloga. Con un Jayce siendo asegurado para Sabanet. Y ojo, Sabanet también juega esta selección. Lo veremos contra una Camille. Me agrada. Que puede hacer un buen matchup. De cierta forma podremos decir que es un skill matchup. Ahí está el factor de pokeo de un Jayce. Y está el otro daño verdadero de una Camille. El que logre poder manejar esto de mejor manera va a ser el que va a tener un gran control contra su rival. Y el que más aún lo haga en primer instante. Porque si aparece Sabanet y respondiendo con más daño. Y después aparece el daño verdadero. Le da en tiempo suficiente a que aparezca nuevamente ese daño explosivo. Con cambios de armas, tratamiento y habilidades para un Jayce. Y viceversa. Lo mismo para una Camille. Con más herramientas de escape. Quiero ver cómo se van a setear esos posibles dos versus unos en la parte superior. Con las cuadras de Mace Gaming. Quienes pueden orientar más en este caso. Tanto al carril central como en la parte superior su ruta a la jungla. Hasta la parte inferior. Pero me gustaría verlo más orientado hacia el carril central o carril superior. Yo creo que la elección se va a ir al carril superior. Yo creo que a Sabanet lo van a ir a buscar constantemente. No van a querer que escale un Jayce. Y aparte que también, no sé, decir como ya Sabanet y primera partida que juega acá en este clausura. Hay que como que darle la bienvenida y no hacerlo sentir incómodo en el minuto uno. Se suele hacer eso también. Y es súper correcto hacerlo. Porque estamos con un jugador que quizás no viene con el ritmo competitivo. Que viene de vuelta. Y que claramente puede ser impactarlo de esa manera. No es algo poco estratégico ni mucho menos. Es una práctica que claramente le puede venir muy bien a Movistar Optics en este sentido. Y además obligaría a un curioso a fijarse mucho más en el carril superior. Y también dejar un poquitito helado, helado, de helado, a SKR. Que si bien creo que tiene un 1v1 bastante favorable. No sé si favorable, pero sí muy parejo contra una Syndra. Me parece que por ahí puede también haber un poquito más de... Ser más permisivo, digo yo, en esas rotaciones. ¿Sabes la gracia o uno de los puntos que le juega bien una Vex en el carro central? Cuando te enfrentas a personajes que no te van a estar tradeando. O que no necesariamente se abalanzan sobre ti. Es que puedes jugar un poco más con tus habilidades para limpiar las oleas de súbitos. No es que cuando tienes un personaje así no lo puedas hacer. Claramente sí lo puedes y debes hacer. Pero mucho más atento al resguardarte y esperando a que tus habilidades estén disponibles para poder así evitar algún tipo de iniciación fuerte. Que en este caso tampoco va a tener que quedarse atrás con esto. Porque ya vimos en la partida antepasada, si no me equivoco, como un Wukong... En la segunda partida de hecho, como un Wukong canqueaba en el carro central a una Bane nivel 3, limpieza rápida de la jungla, de forma invisible. Y eso, desde un buen flanco, termina siendo un punto muy bueno para este chico. Siempre y cuando lo pueda hacer, Wukong puede llegar a tener un excelente gang inicial en minuto 3-2 en ese carro central. Así que veremos si es que termina estando presente esto en una Vex que tiene un matchup relajado. Dentro de lo posible. Sí, dentro de lo posible. Gente, también les queremos notificar, ¿no? Hoy claramente ha sido un día de dificultades. Esperamos que hoy hayamos acumulado todas las dificultades técnicas de lo que quede del clausura. Porque también hay un pequeño retraso con esta partida en su inicio por cortes de luz que hay en distintos sectores de nuestra capital. En Santiago, que claramente han afectado a nuestros jugadores de esta querida competencia de nosotros. Ya lo vimos con Guamu, con Cial. Ahora, al parecer, tenemos otro más. Tengo mi perrito conectado al aire eléctrico, man. ¿Pero él no? No, mentira, estoy bromeando. Brother, hay muchas personas hoy en día en estas ciudades de Santiago, en lugares de Santiago, que al parecer están teniendo problemas también de buce. No, es que complicado, la verdad. Qué complicado. Así que apenas podemos... Imagínate que tienen calefactor, o sea, mal. Imagínate, no tienes cómo conectar el calefactor. Todo mal. Muy, muy, muy difícil. Por mientras, chicos, vamos a revisar rankings, ¿por qué no? De KDA en este caso, recordando un poco cómo han estado estas estadísticas en la liga y esperando a que pueda comenzar de buena forma esta partida. Por favor, señor, te queremos ver. ¿Cuándo? Raid One, ¿cómo está el KDA? Tenemos a Vision en primer lugar a 8.4 de KDA en seis partidas jugadas. Esto obviamente tiene que ver con los números antes de esta fecha, recordémoslo. Sí. Y ojo a Cial, que lamentablemente hoy ya mencionamos su situación, segundo lugar. ¿Qué es lo que me gusta de este ranking? Mira la variabilidad de roles que aparecen dentro de ellos. Exacto. Carril inferior en el primer lugar y después no se repite en ningún otro lado. Falta soporte. Exactamente. Porque, bueno, es entendible. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, a Cial del carril superior, que también es el único carrilero superior de que se repite. Y después van alternando entre la jungla y el carril central. Ojo con Igni, lo veníamos comentando. Un jugador que realmente ha sido un aporte significativo para Neustar. Viene con buenos números. Ni hablar de Camilo Nicolau, que también ha sido uno de los mejores jugadores del torneo hasta ahora. Y después viene, imagínate tú, a Lowe, que no te puedo creer que se llama Uriel Piccolo. Sí, lo he conversado con Mila. Me encanta su apellido. En serio, que me encanta. Uriel Piccolo va a Inmacú. Es que sí, me encanta. Yo quiero tener ese apellido, en serio. ¡Qué grande! Quiero ser un apellido Piccolo. Yo, bueno, no sé qué tan fanático será, Lowe, pero yo mando en mi vida por ese apellido. ¿Sabes lo que quiero destacar también fuertemente? Que tú mencionabas el tema de Igni. A Wandering también, que ha jugado muy bien. Bueno, al menos la primera partida de la apertura, cuando dio inicio con una Ari, tuvo unos predicts de aquellos y jugó, pero increíble. Eso habla de potencial que ya conocíamos y sabemos que tiene oculto Wandering. Y que con un Igni, acompañándolo con comunicación eficiente y efectiva, realmente pueden llegar a ser un dúo dinámico de aquellos. O sea, realmente pueden llegar a ser muy bien potenciados y pulidos. Me encantaría poder ver más adelante esto mismo y ver qué tanto evolucionan ya cuando estemos en las últimas fechas del clausura. Atentos estaremos y también lo recordaré para que lo conversamos juntos, chicos. De hecho, no olvidar también, de hecho yo me acuerdo, me acuerdo muy claramente del debut de Wandering, que fue en Azules, si mal no recuerdo, para la Supercopa en el año 2020. Sí. Me parece que por ahí fue Supercopa que ganaron justamente Azul. Y sí, Wandering fue al carril central en aquella ocasión y jugó increíble, jugó una tremenda copa que claramente lo llevó directamente a jugar equipos importantes. Ya estuvo también presente en el EBV Argentina y ahora viene a nuestra liga también a desplegar muchísimo talento. Y ver lo que estábamos viendo recién, muy buenos números al mismo tiempo. Tanto él, bueno, yo ya lo dije, para mí Neustadt tiene un equipo suficientemente bueno para empezar a generar un impacto. Y hoy también le ganaron a Dark Horse independiente de las dificultades técnicas. Todo esto revisando el ranking de KDA, pero también tenemos otro, mientras esperamos que la partida de inicio, chicos, les recordamos, hay complicaciones técnicas y más bien dicho, eléctricas en Santiago. Luego sectores donde no solamente, bueno, por factores de invierno y de estar en Santiago, hasta puede ser hasta robo de cables, así no podemos ocultarlo. Pasa también. Sí, pasa, bueno. No sabemos específicamente el problema, pero hay complicaciones. ¿Está lloviendo fuera? No lo sé, creo que no, pero está muy frío. Está muy, muy frío. Masoquista térmico, eres de Raidwan, convenir con camisa y estar al lado mío, descaradamente, intentando tomarte un café. Y yo tengo frío. Revisamos el daño por minuto, el ranking al menos de esta liga, recordando lo que mencionaba Don Raidwan, son estadísticas que se cerraron el miércoles pasado, finalizando, de hecho, el miércoles pasado. Así que solamente tenemos estadísticas de seis enfrentamientos, de siete que son los que se están disputando por el día de hoy. Y mira, lo que discutíamos antes, crees tú. Exacto. En primer lugar. O sea, el daño por minuto más alto de la liga hasta el momento, y creo que hoy día puede seguir sumando más para esa estadística. Vision aparece en el segundo lugar. Allowed, y ahí se empiezan a repetir algunos nombres que ya veíamos también en el ranking de KDA, ¿no? Se repite Vision, Allowed, Sial y también Wandering, apareciendo como novedad en este ranking, tanto Crestu, como también Perro y Emp. Pero acá sí que vemos una variabilidad menor, aunque sorprende ver a un carrilero superior dentro de esta ecuación con Sial, que en algunas partidas, tanto con Gwen como con Jace, recordémoslo, hacía daños bestiales. Específicamente con Jace, de hecho, por algo que se lo han baneado. Fierro también fue uno de sus campeones que jugó. ¿Verdad? Y sí, sí, es que él nos ha mostrado cartas, muchas cartas trampa, la verdad, en esa parte superior. Ciertas trampa no más. Que nos han sorprendido, inclusive, como Kiyana, cuando estaba bastante fuerte y tenía su daño, y que ahora mucha gente está cry, 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 llorando, lamentablemente, por el daño y la pérdida que tuve esta campeona. Pero ya las luces y también la música con Café de Cuida, no se te vaya a dar muestra en café. Por favor, no. Están indicándonos que en la partida está próxima a comenzar el último encuentro del día de hoy. Pasamos a revisar entonces cómo están y en qué lado están estos dos equipos. Sabiendo que en la esquina inferior izquierda de sus pantallas de chat, de color azul, a la escuadra de la X, es los chicos de Movistar Optic. Y tratando de levantar el campeonato hacia adelante y mejorando semana a semana, viene el Minotauro de la esquina superior derecha de su pantalla de color rojo. ¡Hablamos de Maze Gaming! Bien, comienza por fin el encuentro esperado por todos. El último enfrentamiento, además del día de hoy, que nos trae la dragona Hashtag, como la primera dragona de la partida. No tendremos entonces esta alma del enfrentamiento. Recordando a que el escurridizo también es efémino. La escurridiza, pero no lo utilizamos mucho, sí. Exactamente, eso es muy, muy, pero muy, muy cierto. Me encanta, me encanta. Esto, esto lo encuentro maravilloso. Man, qué bonito, ¿no? Hay un juego de la vereda del frente, ¿no? Ah, no. Que también utiliza monturas en su MOBA. Vaya que me gustaría eso en League of Legends. Ah, no. Debo decirlo, me gustaría que integraran eso. Más encima con monturas que tienen, o sea, con skins que tienen monturas sería muy lindo. Yo fui coach de un equipo de Kalejecho en su momento, sí. Y también, bueno, no jugué al profesional, pero rank 1. Imagina ese juego, no, pero otro juego, la verdad. O sea, ¿sabes lo que más llama la atención? Que es hermosa la skin y que bien le calzaría a una reel. Sí. ¿Por qué sacarle Star Guardian a una reel? Porque se la dieron a Burgos, como que después de eso puede venir cualquier cosa. El Moab, es verdad. Pero tiene tan pocas skins, rey, y podría ser hasta pentakill. Qué locura hubiese sido eso. Me hubiese encantado. No tiene skin for a gira, ¿verdad? No. ¿Cómo no tiene una skin for a gira? Ay, es que hay tantos, Battlecast. Imagínate, podría ir corriendo y girando una de esas de las sogas, ¿no? Que ocupan para agarrarle como los pies a los vaqueros cuando los van persiguiendo. Pero opciones infinitas. Infinitas para hacer distintas skins. Y hablando de, tenemos acá a un bastante ochentero viejo sabroso con Curioso que está partiendo por su bonificación azul. Paralelamente tenemos a Tierwolf empezando por la bonificación roja. Un minuto 41 que, como tú bien dices, parte en esa bonificación roja y ya la asegura y la concreta. Un viejo que va a partir en su bonificación azul y va a limpiar junto con este Grompo haciendo ese sub-patting. Brom Guji que estará junto a Chinra. Veremos quién va a sacarle provecho a esa felicidad. Dice que nadie la pidió a la Rel. No, ¿qué le pasa con Rel? No. ¿Qué le pasa? Pero si Rel es tan... Bueno, en realidad no a mucha gente le gusta, pero qué buen campeón que es Rel. Es buena, es buena. Más encima que a pesar del nerfeo y todo, sigue siendo uno de los combos más efectivos en el carril inferior. Es brutal. Más aún ahora que Tristana está tan poderosa. Es brutal, es brutal. El control, el AOE que puede llegar a tener un combo combo. Opa, y hablando de cosas brutales, tenemos la iniciación con la espada del Zenit, que alcanza a conectar un poquitito a Guji el daño específicamente. Sin mayores consecuencias. Y mira acá, hablando de intercambios, el carril central también dan de lo suyo. Nitz, entiende lo que debe hacer y castigar es uno de sus trabajos. SKR es el que va a estar haciéndole este castigo, sabiendo que nivel 3, nivel 4 es donde el mana comúnmente se le va a una sindra. Esto ha cambiado de a poco con el tiempo. Aún así, teletransportación se mantiene bien en el ruedo, pero mira, te lo conversaba antes. Ese es el primero que haga el intercambio de daño, el que va a estar sacando una gran ventaja, siempre y cuando las cosas continúen. Ojo con Crispo que se lanza con todo a ver si alcanza a hacer algo de daño. Sí, it's hammer time. Le dice Sabanetti haciendo algo de daño. No, 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 no. ¿Qué hace Crispo? ¿Qué hace Crispo? No, se puso incandescente este chico. No me la contener, no me la contener. Ya se entendió. Qué lástima. Bueno, primero a sangre BGH y ya entendemos por qué. Ay, qué lástima, qué lástima de Riot One Bueno, veamos la repetición La First Kill BGH, la cual es la pantalla oficial de la Liga Honor en Tele El protocolo hashtag que es la gran carta trampa que puede tener con ese intercambio con Sabanetti Y en un trabajo ahí, pero en línea Lamentablemente este chico ni siquiera busca conectar una Q O sea, 100% es un tema de conexión Y bueno, es un día difícil Para mí que le subió como a mil el ping A ver qué pasó ahora con esta situación Porque los golpes conmocionantes es lo suyo Más encima, inmovilizado queda Chinra Que tiene que echar para atrás con Darko Estar dando a intercambiar y lanzando los tiros místicos Para conectar con sus rivales Sin mayor éxito, Chinra quedó medio desvalido en este intercambio Ay, qué día más difícil la verdad las cosas Esperemos que, bueno, es que esto para Crispo es Es que partir así, darle 400 de oro a tu rival Realmente estoy intentando buscar palabras Que pueda traerle una buena situación ventajosa Pero es que está muy complicado Dependerían quizás más de Tierwolf en este caso De intentar frenar a un Sabanetti Pero es un Jace, o sea, desde las lejanías Te va a quitar mitad de vida Siempre Y si te acercas un poco, bueno, que tengo un martillo acá Para darte unos consejos Qué buena idea tiene en el chat Exigen una skin de Nami forajida con un caballito de mar Imagínate lo que sería Sería bonito Sería muy bueno ¡Ay, ay, ay, Chinra! Está fechequeando y pagando el precio Justamente tú decías que Tierwolf tenía que aparecer Y vaya, lo hace de manera inmediata Consigue el asesinato Intervención en el carril inferior Repartiendo además asistencias Conociéndolo, quiere tener la agresividad El control de la partida Porque sí, con estas circunstancias complicadas En la parte superior Ocurridas para Crispo Bueno, no quiere tampoco perder la oportunidad Que por otro lado, en últimos golpes Ha intentado sopesar Crispo Pero el daño en Sabanetti Sí está castigando cada vez más y más Sabanetti que volvió y consiguió inmediatamente La lágrima de la diosa La cual le va a permitir desde ya Empezar a construir este proyecto ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! A conseguir, empezar a forjar este proyecto De la Manamune Actualmente Muramana Que, bueno, ya sabemos el impacto que genera Jake Solamente con eso y con una sierra, ¿no? Ya, eso ya es suficiente Para empezar a hacer bastante, bastante daño Un encuentro que ahora Nitz podría ser caigado ¡Oh, se lanza con todo Nitz! Que va a ser aturdido Hay definitiva para SKR Se la va a intentar jugar sin la lanza Pero sin mayores consecuencias Caderas de Nitz siendo efectivas Poción de corrupción para recuperar algo de vida Y empiezan a rotar los jugadores de Mace Gaming Que es algo que vienen haciendo muy, muy bien Al menos se mantiene en conjunto SKR Con un curioso para apoyarlo En ese movimiento de la jungla Que en búsqueda estaban Por momentos de saber Si es que se encontraba alguien En los arbustos del sector del río En un encuentro que a minutos 6 El dragón todavía sigue estando disponible Y una complicación pasó Grispo No hemos tenido información al respecto Pero es que tiene que haber sido eso, ¿no? Sí Sí, yo no creo que haya sido un tema diferente Porque ir a buscar así Debajo de la torreta tan temprano Sabemos que un jugador como Grispo No haría eso No haría eso Lo conocemos Lo hemos visto jugar por mucho tiempo Y no es un jugador que cometa Ese tipo de errores Ni tome decisiones así de fortuitas No, aparte Ni siquiera una habilidad Nada Nada, nada Ni siquiera la ignición Son básicos, probablemente Le estaba clickeando para atrás Desesperado para que no pasara también Y sí Qué desesperantes circunstancias Cuando hay rotaciones Mira, hablando de las rotaciones Yo te lo O sea, lo vengo mencionando hace mucho tiempo Esos son los mejores trabajos Que hace Movistarotex Y ojo, ojo Que también hay rotación de Movistarotex Ya lo vieron Y se lanza Grispo debajo de la torreta Esta vez sí que sí Son cuatro contra tres Chinra que consigue el aturdimiento Se lanza con todos a Valenti Que lo van a bajar Y sí Grispo que consigue también El asesinato También la hacen muchísimo años En el proceso También a un curioso Se acerca SKR De ahí nada más podía hacer Porque SKR llegaba tarde a la pelea Ojo, se había caído este chico Pero estaba por arriba De los últimos golpes 51 versus los 39 recién asesinados O si Sabanetti No va a tener RTP Para poder volver a la línea Intercambios en la parte inferior Que se mantienen entre tiradores Tanto Darbus como Kreshdu Y son los tiradores Que nosotros centramos Como los a seguir Para esta partida Ya que son pilares importantes Estadísticamente hablando Para sus equipos En daño En apoyo en daño Y también Lo que termina siendo El oro obtenido Al menos en Kreshdu Es un 23% Del oro total Es bastante Los recursos que obtiene Este jugador Efectivamente Y ojo que Que en estas rotaciones también No me parece incorrecto Lo que hace Chinran Y mucho menos Ya lo habíamos conversado Hace un rato De lo No digamos fácil Pero lo importante Que es un Ezreal En el momento De hacer una solo lane Dado que Es de esos campeones Que puede hacerlo Que puede resguardarse Muy bien detrás de los súbditos Que puede pokear Desde atrás de los súbditos Y generar mucho peligro Y aparte Que tiene movilidad Tiene muchas cosas Para poder evitar Daños significativos Evitar situaciones ofensivas También Y eso Claramente le hace libertad Al soporte Para ir a buscar Visión Para ir a tratar De buscar asesinatos Y es precisamente Lo que está haciendo Rotando junto con SKR Cuando se está disputando El primer heraldo De la partida Un heraldo Que ya lo sabe Maze Claramente que si Hay movimientos Hay intenciones Está próximo a caer Ya lo saben Va rotando De la botella O si O si Ojo Aturdidos Los dos jugadores Se van a lanzar Con todo Pero no importa Demasiado tarde La gente de Maze Gaming Llega a la rotación Esperaban alguna intervención En el carril superior Al menos de parte De curioso No se dio Y esto significa Un heraldo De la grieta Para la gente De Movistar Optics Optic Que saca su heraldo Optic Que tiene ventaja En asesinatos Es una partida Que está recién En minuto 9 Y sin dragón Como objetivo Concretado Solamente vemos El heraldo Como posible Ha ser utilizado Probablemente En la parte superior O carril central Mientras vemos Rotaciones de Wukonga También va Vex Se mantiene muy bien En estos dos Carreros centrales Rotando y buscando Oportunidades Quizás más Por parte de Vex Estar más cómodo Pero tampoco Se ha quedado Atrás de Nitz Con una sindra Visión de Tierwolf Que ya lo sabe Maze Exacto Qué importante Que es la visión Madre mía Ya teniendo la información De que Tierwolf Está ahí Ojo con Curioso Se va a sumar a esto El ciclón Empieza a hacer daño Y el mono Que recibe daño Pero también Lo hace por otro lado El bueno de Crispo Lo levantó justo Madre mía Decía Hammerstein Pero tonight Y también va a caer Exactamente Tierwolf El asesinato Que queda para Curioso Y Crispo Que suma Dos asesinatos Ay, ay, ay Lo que acaba de pasar En el carril central O sea, superior No sé Qué tan necesario Era que se abalanzara Así Tierwolf Pero bueno Hay que buscar La muerte Y eso fue lo que Eso fue lo que hicieron Wuhi agresivo Wuhi que interrumpe ¡No! No, no, Wuhi quedó solo ¡No! Solo, solo, solo Aturdido Y sí, sí, aturdido Debajo de la torreta Recibe daño Tiene que utilizar El descello Y alcanza a escapar De la situación Tierwolf no está cerca Se salvó El jugador De Mace Gaming ¡Ay! Ah, mira No había visión No, no, no Perdón Había un centinero Y lo estaba limpiando Wuhi Perdón, crees tú Es Wuhi el que utilizó El ente revelador Para poder limpiarlo Y esto ya da la advertencia De que podrían ir a buscarlo Pero fue Chindral En el que vaqueó más rápido Y un microsegundo Hizo la diferencia Y ojo que aquí tenemos Nueva intervención Esta vez es de Mace Que consigue el asesinato Sobre el Wuhi Y esto va a significar Más presión En el carril inferior Porque está solito Cresto Transformado El rey arruinado En el rey de los poros El domador de poros Bueno, la respuesta Al menos de Mace Le sirvió Para lo que vimos a continuación Antes, perdón Cuando Dargus Gastaba todos sus hechizos De invocador Ahora la respuesta de Mace Fue asegurar la muerte De Wuhi ¡Uy! ¡Tierbulb, Tierbulb, Tierbulb, Tierbulb! ¡Que lo vamos a buscar a Sabanetti Que estaba... ¡Uh! Estaba ahí muy distraído O sea, no sé si distraído Pero estaba muy, muy cerca De un lado peligroso Como para vaquear, creo yo Me animo a decir que también ¿Era la vaquia galáctica? Es que sabes que me animo a decir Hasta que Tierbulb se pensó De que puede haber tenido Complicaciones de conexión Sabanetti O sea, se sintió hasta un poco así O para asustarlo Más que nada hay que se vaya O sea, lo importante es sacarlo de ahí Heraldo y al parecer ¡Ojo! ¡Tierbulb! En la acción Pero no, no Lo vienen a buscar Entre dos Es Crispo Contra un Curioso Contra Chimbra Se va a sumar Tierbulb Va a aparecer en esta situación Ojo con la persecución Curioso que recién echa para atrás Muy defensivo Pero se entiende De todas formas En mi edad de vida Se encontraba aquí Dispo Prefería no arriesgarse A pesar de que estaba La ignición presente Y la posible respuesta Con los ganchos Ya que estaba ya adentrado O asegurado con un muero Para poder utilizarlo Y darse media vuelta En pocas palabras No termino siendo así Deciden optar por algo más Ojo con Guji Que activa el fantasmal Y ahí se lanza Con todo debajo De las torretas ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Empieza a comer daño A comer daño A tu rueda Muy bien Guji Tremendo lo de Guji Junto con Crestu Increíble lo que acabamos De ver Una excelente intervención Que deja el asesinato limpio Al tirador de Movistar Optics Complicaciones Para el Minotaur ¿Sabes cuál es el campeón de Mox? Pike Pike Por la definitiva Viste que es una X Exactamente Cae justo Mox hay Mox Pike Para poder verlo más adelante Estaba recordando ahí Como las cuadras de la X También se ha desenvuelto En la partida Que Perdón En otras partidas Quienes hasta ahora Han sido un poco más sólidos Han pasado por circunstancias difíciles O complicadas en un principio Por lo de Grispo Que fue dudoso La verdad Lo dejamos como una desconexión Y tiene toda la pinta De que haya sido algo así Sí O complicaciones al menos En temas de Pink Que para hoy Han estado a la orden del día Complicaciones que Bueno Esperemos que se nos entienda Al público Y también Entender a los jugadores A los equipos Que intentan lidiar Como pueden Con circunstancias así Efectivamente Y A pesar de que no hay una Muy alta diferencia Hoy ojo Con ese KR Que se lanza con todo congelado Le dice A Grispo No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Y se echan para atrás ahora Porque No había más espacio Para pelear Lo que te iba a decir Es que si bien la diferencia De asesinato No es tanta La diferencia de ahora Está muy significativa Para hacer recién Casi 14 minutos Son casi 5 mil de oro Es mucho Es mucho Para lo temprano que es Y sí Es demasiado Para minuto 14 Sí es considerable La verdad De esa diferencia Y gran parte de esto Ha sido lo que han Artificado estos mismos chicos Hemos visto como Buggy también ha seteado En la parte inferior A asesinatos Y rotaciones también En manos de Tierwolf Agresivas en la jungla Que le han dejado También asesinatos Ahora Les deja este primer dragón Y el heraldo Que también fue el primero Para ellos No hay visión No lo sabía bien Dargus Habían intenciones Para la parte inferior De poder buscar a Buggy Y ojo con las placas Una diferencia De 10 placas A 0 0 placas Eso también tiene que ver Mucho con la diferencia Que mencionábamos recién Recordemos 160 de oro Por cada placa 1600 de oro De diferencia De una Gracias a ellos Qué brutal La diferencia de oro Y esto podría seguir Presentándose Ya Mox Aseguró Entre Crispo Y Sabanetti En su regreso A la Liga de Honor Entel Jugando por el carril Superior En este caso No está siendo El debut Soñado De este jugador Una Bueno claro Una diferencia de oro Que lo vemos ya A modo individual En cada una de las líneas Gracias a nuestros espectadores Quienes lideran La parte superior Mira 6 7K Con la torre recién obtenida Versus los 4 De Sabanetti Sabanetti Que quiere intentar Desafiando Ante las diferencias Pero cómo Con qué A ver Podemos tener los espectadores Los itemizaciones Para mí no hay argumentos Es que no hay Ni siquiera un item mítico No nada Para mí no hay argumentos Con los cuales Puedo intentarlo siquiera O sea Para mí que Si van a ir 4 contra Crispo Y lo va a matar Sabanetti Está bien para que junte oro Pero 1 contra 1 No es negocio Oye ¿Cómo que Sabanetti Solamente tiene una kill Y es de una FK ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno En cuanto se está yendo Chicos A minuto 16 De la partida Y las cosas se mueven Por el carro central Pero entre comillas Porque hay una camina En la parte superior Con Crispo Y en la parte inferior Crash Du Que presiona y presiona Papá Efectivamente Momento importante Dentro de poco Porque Movistar Optics Tiene que decidir Donde canjear este segundo Heraldo de la Greta Que consiguió hace un rato Y es ahí donde creo Que se van a empezar a Quizás enfocar En el carro central Para abrir las grandes alamedas Por donde transitará El invocador libre Y generar más visión También en el lado contrario Ya lo sabemos El carril central Genera esa particularidad Que abre muchísimo El campo Para poder empezar A agarrar información De lo que hará tu rival En los próximos minutos Y Movistar Optics Claramente quiere lograr aquello Ay mira Yo no soy celoso Pero quien es ese cabrón Una partida Que hasta ahora Podría ser Ojo Crispo Que estaba muy solito Fueron con todo Chinry Curioso contra él Dos contra uno A ver que va a pasar El asesinato que queda A manos de Curioso Que igual le viene muy bien Alimentar a un viego Y lo que te decía recién Carril central Sin necesidad De Heraldo Es que cosa Es cosa ver a minimapa Hasta ahora Sabanete Es que está defendiendo La parte superior No tiene como responder Las jugadoras de Mage Gaming A esta presión En el encargo central Habiendo sacrificado Probablemente la parte Inferior del mapa Un Crispo Que también cayó Era lo que ya se invocó En el encargo central Dallaban esa torre Para que pueda ser Eliminado rápidamente Pero va a quedar Con algo de vida corto Pequeño Que va a ser ahora Concretado por parte de Mox A pesar de que no hay súbitos Era el objetivo Que estaban buscando Puede pegar de nuevo el Heraldo A menos que lo vayan a atacar Entre todos Si parece que así va a ser el caso Lo emmaiteó Lo emmaiteó Está bien Está bien Había que hacerlo En la urgencia Ojo Que vieron mal parado A Guji Pero no fueron a atacar De nuevo De hecho aplica La fisura glacial Perfecta de hecho Porque eso sirvió Para llevarse a Chimbra Asesinato para Kresu Que sigue sumando Estadísticas a su haber Siendo uno de los pilares De este Movistar Optics Maze No muestra respuesta Que buena mitigación de daño Y esto continúa SKR que falla Su definitiva ¡Crispo! Ay, ay, ay Lo mataron a Tierball Fue SKR Y Crispo que se lanza Con todo nuevamente Contra SKR De hecho Sabanetti Ahora se suma a la pelea Puede ser el momento Que Maze necesitaba Acá ¡No! Lo delito es tremendo Dispersar a los débiles Con criterio Ya lo pusieron a Sabanetti Fuera de la pelea Y eso Resetea todo Crispo, Crispo Que está buscando a alguien Crispo Está buscando su regalo De Navidad Este chico La ve en la botlane El posible viejito pascuero Pero no No hay regalo Para este niño Que lamentablemente No logra comprender De que no es la fecha Al parecer No es la fecha Por ahora Una circunstancia Que de todas formas Le deja algo de presión No Va a dejar la presión Que ya se mantiene No, no No va a ir a buscar Pensé que la podría haber dejado No cuenta Saben que está ahí Saben que está ahí La información estaba Y ojo con Curioso Que al parecer Quiere aguantar Pero creo que no va a alcanzar Más encima A los súbditos contrarios Que no le hacen ningún favor Se lo sacó ¡Oh! Parecía que era buena la intención Quizás uno ve uno podía Pero el complemento De Guji Era suficiente Para acallar Cualquier tipo de vida Para descargatorios certeros Le frena al Vaca Al menos a Ocris Pues lo deja muy crítico En vida Se tiene que ir para atrás Igual se va a salvar Este jugador No había dado cuenta Del sentinela Que estaba ahí Claro Eso es la visión Era un fake Vaca Quien esperaba Si algo de tiempo Que llegaran a acompañarle Y bien fue secundado En 18 Ya 19 minutos transcurridos La diferencia de oro Es a favor de Mox 35K Versus los 28 Un dragón que está próximo a aparecer Y es el dragón de los océanos El segundo de la partida Y que de ser eliminado Nos cambiaría la grieta Dependiendo claramente De cuál sería el alma Efectivamente Me tengo la impresión De que sea de los infiernos No sé por qué Mira Hay un gran problema En este momento Para Mace Gaming Que es principalmente El hecho de que Dargus No ha podido escalar Es un extra Él tiene 161 De últimos golpes Versus 188 Si bien ya tiene Su ítem mítico No, no Ojo, ojo No se lo van a comer Ojo Aterrorizado Pegado al piso Y esto puede ser ¡Sí! ¡Sí! ¡Surprise! Me dijeron Se lo llevaron Y mira Infiernos Tal cual como lo pensábamos Oh Dios Fue la muerte de Crispo A cambio De un dragón El alma De los infiernos Arde Quema arbustos Rompemuros Que eran antes arbustos Rompemuros Y se muestra Una grieta distinta Un alma que tú Bien vaticinabas Y que latinaste bien Tenía la corazonada Estabas con la fuerza Sí, sí, sí Es que como me gusta El día con hoy Que no vi Como que quedé ahí Bien Soy uno con la fuerza Nuevamente Mira Está buena la serie Está buena Vamos a darle Una vueltita Cuando Ojo a la jungla Ya es complicado Y sigue Lo están persiguiendo Es Wukong De que es claramente Tierwolf Tenemos también a Nitz Pero se suman a la eventual pelea Tanto Darguss Como un curioso Darguss que se reposiciona Va a ir a desafiar A Crespo Al parecer Cosa complicada Tierwolf que saben Que está ahí Se asoma de mala manera Porque había Bueno Se asoma Claramente al frente De un guarda Así que estaba la información Para poder encontrarlo Un curioso Ay, ay, ay Que por ahí por curioso Puede terminar muriendo Trata de asegurar Algo para él Pero no No se lo van a permitir También hay diferencia De últimos golpes en la jungla No había visión Estaban solamente lanzando algo Hacia los dragarracos Que casi conectan De hecho Con este un curioso Presiona en la parte central En solitario De un Crescu Que podría caer Tiene destello Cuenta con sus plumas Al igual que con la purificación Se siente de cierta forma seguro Pero muy expuesto Decide hacia atrás Deja la presión Y se mantienen estoicos Cuando utiliza la descarga De los certeros Dargus de Alcarra Central Para aprovechar De limpiar las oleadas súbitos He de decir Que solamente fue Para la que se encontraba Al lado de él Ya que no alcanzó A conectar Con la siguiente oleada Así que No fue eficiente Tampoco esa descarga Ajá Y con un trabajo Relativamente silencioso Sin pelear demasiado Así es verdad Movistar Optics Ya está redondeando Una diferencia De casi 7K De oro Que pueden llegar A 8 en cualquier instante Ah ya ya Y estas diferencias de oro Están terminando Siendo la desventaja mayor Para Maze Gaming Que todas sus rotaciones Que suelen hacer bien No las han podido realizar En esta instancia No falló SKR Es una buena instancia Para poder llevarse a Crispo Nuevamente Para darle un poco más de oro A Sabanetti Pero no No termina sucediendo Y todo el equipo De Movistar Optics Quiere resetear De cierta forma Y esto no Claramente no es así Pero me genera gracia Y te imaginas Si fuese así Que le jugó El fake Crispo No me voy a hacer El desconectado Así para que Después tengan un poco más De no sé Como Para verme un poco más Como víctima Tentarlo claro Claro Así que me entiendan Así como que hay un poco Más de empatía hacia mí Pero después Me empieza a matar Empieza a sacar ventaja Y ahora No lo están perdonando Por nada Imposible Dos ocasiones Dos ocasiones Que SKR Ya lo ha esperado Junto a con Sabanetti Para poder sacarlo Del mapa Que casi casi Termina pasando También de nuevo El varón Lo busca Moxa Y si Es un buen momento Para hacerlo Y hay que tener mucho ojo Porque Chinra Acaba de volver a la base No tiene como volver rápido La descarga Tiro certero Que hace un poquitito De daño Sin ser suficiente Ojo con un curioso No No Se metió tarde Más encima Y es asesinado Y recuerda Recuerda Que Gaming Es fibra En tel Checa tu factibilidad Y disfruta De tus juegos favoritos Sin interrupciones Uff 22 No 23 Minutos Transcurridos Vemos en la parte superior A Crispo Con TV disponible Al igual que con Inción La escuadra de Maze Gaming Se acerca Y acecha A un Mox Que está cerca Y que ya lo sabe Inquebrantable Que ahora mitiga más daño Y vaya que se nota El daño que está mitigando En este momento Wuhi Que sobrevivió A la carga de 3 Acaso 4 Jugadores Para mí Que este varón Puede llegar a ser clavo De ataúd Si no lo defiende Correctamente La gente de Maze Y sí Las cosas están bastante a su favor De hecho Tiger Woods recibe daño Pero no siendo lo suficiente Para quitarle La mitad de mida Solamente un cuarto Es bastante poco Para el momento En un Sabanetti Que necesita este daño Veremos como Lidian con esta presión Que hasta ahora maneja Mox un poco más de la mano Se van todos juntos Esa parte superior El stun Y aquí es cuando Dark Woods tiene que lucirse A tratar de disparar Y hacerle daño A todos los posibles Tiger Woods que no recibe suficiente Es que A ver Ya igual tiene dos ítems Que ya le dan algo importante ¿No? Pero necesitan picapear Todo lo posible Necesitan tratar De debilitar A distancia Todo lo posible Entre Sabanetti SKR Y también Dark Woods Más aún Dark Woods y Sabanetti Ellos son los responsables De debilitar al equipo contrario Mox y Star Optics Antes de que puedan pelear Pero no están pudiendo Realizar tampoco ese cometido Uy cuidado El sector de la jungla Le están robando todo A Maze En este caso un curioso Que no va a poder Ya empezar a hacer Su limpieza Cómodo De hecho se va a empezar A quedar atrás Y forzado se ve A estar en las líneas Para buscar algo de experiencia Y por qué no También oro En una circunstancia Con un dragón Que estará próximo a salir Además Que da tiempo Para que el varón Se vaya y desaparezca De Mox Un minuto con 14 segundos Mucho tiempo Al menos Tomando en cuenta Que el varón O sea el dragón Está ahí a próximo a aparecer Muy complicado para pelear Ya llegaron a los 9000 de oro De diferencia Muy complicado No sé si pelear Sea lo más conveniente Para este momento Maze Gaming Lo fueron a buscar A Dalgus Que recibe mucho mucho daño Se logra reposicionar Y empieza con todo A hacer daño A Movistar Optics También aparece la Uy Uy Ahí Claramente De Busque No alcanza Sin impacto Que yo pensé Que iba a tener La fisura glacial Para mí era como El momento De realmente Irlos a buscar a todos Sabanetti Ya que empieza a hacer daño Ahí está En lo que estaba llamado A hacer el interatable Se le hace igual Y curioso Que La CKR Lo borraron Crispo que se suma a la pelea Y curioso Que queda muy vendido Y va a caer asesinado ¿Quién será el siguiente? ¿Va a ser Shinra? No hay ninguna duda Dargus ahora Y Sabanetti Son los únicos Que pueden escapar Y son justamente Las fuentes de daño Más importantes Muere Dargus Sabanetti Solo contra el mundo Y no James No verá un mañana Porque hay un exterminio Para Movistar Optics Y esto puede ser Partida líquida Needs inteligentemente Junto también a Crispo Se deciden Replegar Además Cuando estaba con vida Un integrante En las cuadras de Mace No pierden esta oportunidad Para nada Se lleva la torreta central Se lleva la torreta superior Y dejan expuestos Esos inhibidores Y de paso También se llevan El dragón En un encuentro Que están empezando A dominar En un bait Fue el bait coreano Es el de Crispo Estoy seguro Me hago al desconectado Aquí Que se confíe No mentira A pesar de todo esto Al parecer Crispo Se logró solidificar Así que enhorabuena para él Exactamente No era hora de hecho Lo que estábamos diciendo Robando jungla Pero como loco Tratando de aprovechar Esa instancia Ojo que se acerca Un curioso Que puede smitearlo En cualquier momento Y lo va a hacer Consigue la bonificación roja En este instante Quitándole la posibilidad También a Crispo De seguir creciendo Tanto de oro Como de bonificaciones Para poder seguir peleando Recordemos Acabó el varón Para Movistar Optics Pero pareciera Que ni siquiera sería necesario A estas alturas Porque Elmo Ya superaron La diferencia De los 10.000 De oro Se están llegando A los 12.000 Hace Si hace un ratito Ahí que de hecho Vemos estas diferencias Tiergulf además Va con un sobre hechizos Que sabemos bien Que mitica muy bien En el daño mágico Más aún Si es que es una Malmortus Finalizado Este ítem Claramente En una partida Que a minuto 26 Estará próxima Que pueda concretar Esto Vemos Que el varón Va a ser el primer objetivo En salir En un minuto 40 Antes Que el siguiente dragón Que aparecerá En 3 minutos Con 50 segundos Pero con un gran Gran problema Para Mace Gaming Que no tiene disponibles El inhibidor central Ni el inhibidor superior Opciones Que van a ser Presión constantes Y de hecho Ya en la parte superior De Riot One Se empieza a acumular La oleada de súbitos De una forma brutal No puede perder La oportunidad Mox De ahora Ir a sediar otro sector Y van a tomar las cartas En la parte inferior Y ojo con el carajo inferior Exactamente Se están sumando Se están empezando A juntar los muchachos Por ahí Mientras que Crispo Va a hacer lo que él sabe Hacer muy bien Molestar a los otros carriles A cargar a los jugadores Contrarios Y ver que más Ver como más los pueden mover ¿No? Ese K.R. Tratando de hacer limpieza Pero hay que tener mucho ojo A mucho mucho ojo Con esta intervención Que quiere hacer Mace Gaming Debajo de la torreta Lo que viene Ir a buscar a T.Wolf Pero sin mayor éxito En el proceso Ay 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 Que complicado Y ojo con Crispo Míralo Crispo Es que sí Míralo Crispo Rotando tranquilo Abriendo los espacios Eso es lo que tiene que hacer Y ojo que ya llegó La presión al carril superior Tienen que ir a defender Y esto que va a significar Tenemos ahora Más presión En el carril inferior Están Nitz Crespo Y Buhi Contra todo Mace En este instante Y el Crespo Que ahora empieza a hacer daño A la torreta Y Crispo Que sigue haciendo su trabajo Lo que te lo decía Es lo que tiene que hacer Arrastrar marcas Tratar de confundir el equipo En cuanto a donde presionar Míralo T.Wolf también Haciendo lo propio Que complejo el panorama Para Mace Tiene que estar defendiendo Dos frentes Y cuál de los dos Está más expuesto Y se están dividiendo Ese es el tema O sea ni siquiera Con tres integrantes Siendo cuatro Pueden hacer de frente A Mox en la parte inferior Teluxo Que en el carro central Está cerca Para apoyar Crispo Quien es el que ha estado Un poquito más complicado Al parecer Bueno se ve en la parte superior Y no complicado Por su línea Claramente Ya pues Mila Deja de trolearme el celular Lo que hablábamos De la composición O sea de la conexión Que al parecer Tenía complicaciones Este chico Pero Mila Comenzábamos la partida Con ciertas complicaciones De conectividad Que para ahora al menos No ha traído Ninguna Ningún altibajo Que tenga que quitarle El celular de la mano A la Mila Para que no escriba Por mí en el chat Que terrible Gente les pido disculpas No sé que acaba de decir Mila Lo único que les puedo decir Es que no era yo Ah bueno Ella dijo Hola no soy Rayquan Así que ya por lo menos Partió identificándose Como la inmediata responsable Del crimen No su plantación De identidad Lo que es claro Es que Movistar Optics Ahora tiene la primera opción Para ir a buscar a este varón Y lo van a hacer Porque más encima Para más remate No hay información No hay warts No hay nada Cero Nada de nada Para poder contrarrestar Esta instancia Para mí Maze Ya está entregado Casi se lo lleva gujia Pero termina siendo De Maze Pero imposible evitar Sí o sí Permiso Para las cuadras De Movistar Optics Una opción Que para Dargus Con esos caracteres certeros No han aparecido Del todo Para buscar asesinato Ni para sacar visión Ni para limpiar como tal Ha optado más Por las líneas Que ha sido el factor Más desequilibrante Teletransportación En la parte inferior Llega a Kerispo Están todos rodeando Maze Gaming Que está encerrado Exactamente Y esto ya puede ser complicado Porque un curioso Chindra Y también SKR Ah ya ya Y Kirgus marcando diferencias También la fisura glacial Haciendo lo suyo No No Y más encima Se lanzaba Hammer Time Pero le dice que no Wuhi Perdón Era el bueno de Kretu Pobre hombre Lo resetearon de fábrica El pobre Sabanetti Mira el TP Mira lo da No No puede hacer nada Absolutamente nada Pero lo pelotearon Como pelota De ping pong al pobre De un lado para otro Cae la primera torreta Cae la segunda Y al mismo tiempo Se rompe el laberinto Porque el Nexo Acaba de volar En mil pedazos Y es Triunfo Partida Para Movistar Objects Que llega a 5 victorias En 30 minutos Además Se llevan este enfrentamiento Muy bien para Mox Enhorabuena para los fanáticos Subando otro punto más Se ven en la tabla De posiciones Un poco más cómodos Efectivamente Un equipo que está En la casa De los primeros Están entre los primeros Lugares también A dos De los primeros